En el marco del Día Mundial de la Rabia, el municipio de La Serena, a través de su centro de rescate canino, realizó una masiva vacunación para mascotas en la Plaza de Armas de la Ciudad, en conjunto con la Universidad Pedro de Valdivia. Las mascotas comenzaron a llegar a los stands para recibir a sus correspondientes dosis, mismas que se deben colocar una vez al año. Yo creo que es una muy linda labor, yo creo que primero que nada le da seguridad a la gente que tiene su mascota, que ante cualquier accidente o incidente, teniendo su certificado de que está vacunado contra la rabia, la protege de muchas acciones legales o de cualquier otro tipo de acciones por algún incidente que puedan tener. Claro, es importante vacunar a nuestras mascotas contra la rabia, para que estas mascotas no se enfermen del virus de la rabia que se transmite entre mamíferos. Normalmente los murciélagos son las que portan esta enfermedad y pueden morder al perrito o al gatito, y después de eso, además de que el animal se enferma, nos transmiten a nosotros la rabia y es una enfermedad mortal. Por lo cual es súper importante tener vacunados a nuestras mascotas, y esta es una jornada especial donde vamos a vacunar por el tema del programa de tenencia responsable de mascotas, fomentando como siempre la correcta tenencia y la vacunación de la mascota. Durante toda la jornada, cientos de animales obtuvieron su dosis gratuita, completando las 160 vacunas que se habían dispuesto. Y como ya tienen las vacunas al día, así que la trajimos, aprovechamos esta instancia, porque igual es gratis y todo eso, así que bien. ¿También ayuda a lo que es? Claro, correcto, sí, obvio. Pero bien, aquí estamos, la trajimos, ya la vacunamos, así que ahora estamos haciendo los otros papeles ya. Y gracias, porque igual esto es para toda la gente, es gratuito, y yo siempre la vacuno aquí en el canín del parque, así que bien. Y agradecemos al municipio o a quien corresponda esta iniciativa, que es muy valedera, muy buena. Ojalá que en futuro siga con estos proyectos. Los asistentes valoraron esta jornada, puesto que algunas personas adoptan perros de la calle, por lo que se convierte en una gran ayuda, además de fomentar la tenencia responsable. Gracias. Gracias.